Quiero recorrer con tu cuerpo, que será Yo te siento, doy mis sueños en tu piel, y van a ganar ti Quiero unirme a lo más profundo de tu momento Y es hallar, al menos esta noche, mi amor Yo te siento, doy mis sueños en tu piel, y van a ganar ti Yo te siento, doy mis sueños en tu piel, y van a ganar ti Yo te siento, doy mis sueños en tu piel, y van a ganar ti Yo te siento, doy mis sueños en tu piel, y van a ganar ti Y van a ganar ti Quiero unirme a lo más profundo de tu momento Yo te siento, doy mis sueños en tu piel, y van a ganar ti Y es hallar, al menos esta noche, mi amor Yo te siento, doy mis sueños en tu piel Que no más te sobrevise Y es que me en el poder, y van a ganar ti Yo te siento, doy mis sueños en tu piel Yo te siento, doy mis sueños en tu piel Y van a ganar ti ¡Gracias!